¡Azul! No, la tengo en la cama. Pero después le pedí una que entró bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Papa... Papi... Papi... Papi, me confede. Cierro la botella. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos God맞! ¡Ale, Tommy! ¡Vamos, Rullo! ¡Dale! ¡Sali! ¡Sali! ¡Tienes votos! ¡Sali! ¡Mono! 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 ¡Sali! Y pide a lo mejor manera! ¡Ay, perdona, a mí un parón! ¡Estando que lo metí en la�as! ¿Sentinados, a paciencia? ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Es como que no lo ven muy bien, es como que no lo conociste. No lo conociste, no lo conociste. No lo conociste. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale a oush! ¡Vale a oush! ¡Vale, uno, dos, tres, tres! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 abril le da la vuelta abril le da la vuelta viste el truco ese que seguro da la vuelta cuando tienen hielo viste que dicen que si no te lo permitan me dan un poco es enero el 5 la jornada de los brazos el de Brasil es enero la jornada de los brazos la jornada de los brazos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.